¿Te has preguntado si eres afiliado de la AFP o aportante de la ONP? ¿Qué pasará? ¿Te devolverán tus aportes? Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te dejaremos con unas declaraciones realizadas por el presidente Medellino y el premier, Antero Flores Arauz, quien coincide en que la devolución de los 17.200 soles, que es equivalente a las cuatro unidades impositivas tributarias para los afiliados de las AFPs, si va, mientras que la devolución de 4.300 a los aportantes de la ONP se podría dar por insistencia, ya que esto se encuentra en evaluación. Lo que debo precisar y creo que es bueno poder poner en el contexto de los hechos reales en los que nos encontramos, estamos culminando el proceso de evaluación para la publicación de las AFPs, de las cuatro unidades en el AFP, que van a beneficiar a más de 6 millones de peruanos. En segundo lugar, el Congreso aprobó. Yo he sido presidente del Congreso y he dirigido el debate de la ONP, que es la que nos acabas de comentar. La ONP ha sido observada por el Ejecutivo. La ONP se encuentra en el Congreso y tengo entendido, y por conocimiento de los debates que se han venido dando en las comisiones, que la semana pasada acaba de culminarse el debate en la Comisión de Economía y han decidido ir a la insistencia. Hubo una propuesta del Ejecutivo que fue rechazada por el Legislativo. Entonces, naturalmente, en ese momento, en lo que corresponde el Ejecutivo, ya observó la norma. Si la insistencia la aprueba el Parlamento, esa insistencia es la que va a dar y esto ya no retorna al Ejecutivo. Sin embargo, nosotros, en la responsabilidad del Estado, seguiremos articulando con el Legislativo y el Ejecutivo. Vamos a convocar a una reunión al presidente del Congreso, a los miembros de la mesa directiva, a las nueve bancadas que están en el Parlamento, para que podamos hacer un análisis de responsabilidad en los actos de este corto plazo que nos queda y poder tomar acciones que vayan directamente en el buen funcionamiento del Estado y la responsabilidad que tengamos a la transición de este gobierno. Eso es lo que estamos viendo en este momento, en esta reunión que comenzamos a las siete de la mañana con el ministro también de Economía, viendo todas las posibilidades y alternativas, uno para cumplir con las leyes que están lógicamente emitidas y otro para ver cómo se puede empalear la situación de muchísima gente que para algunos dicen se les está restando posibilidades de tener una pensión de jubilación en el futuro, pero si no se les arregla hoy, no van a llegar al futuro. Entonces, eso también tiene que verse, por lo menos en una cuestión transitoria, en una cuestión parcial. Tenemos que ayudar a la gente a que pase este rubicón tan complicado que nos ha generado esta crisis, por un lado sanitaria, más la crisis de desempleo, más la crisis económica, más la cosa recesiva que estamos tratando de sacar adelante. Son demasiadas crisis simultáneas y necesitamos el entendimiento de toda la nación. Queremos nosotros también entender a quienes se manifiestan en contra, que expresan a través de marcas o cacerolazos su fastidio, que también en cierta forma se entiende, han estado muy restringidos en cuanto a tránsito, en cuanto a movilidad, en cuanto a estar confinados en sus domicilios, en los toques de queda, en no poder salir el domingo con sus vehículos particulares, los que lo tuvieran. Entonces, hay un montón de cosas que queremos ir solucionando, pero simultáneamente preservando también el tema económico nacional, el tema económico público, porque se han reducido los ingresos, porque lógicamente con una recesión económica la recaudación tributaria se ha reducido, pero sin embargo las necesidades de gasto son mayores. Entonces tenemos que ver por dónde diriges el gasto. Y en lo que es obra pública, es preferible la obra pública, sobre todo que genere mucha mano de obra, que simplemente el gasto público ordinario. Bueno amigos, espero que te sea útil esta información, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y lo más importante para nosotros es que compartas nuestra información, que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo y al servicio de todos ustedes. Con nosotros será hasta la próxima. ¡Tupananchiscama!